Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Un Café con Coco. Hoy tuve la oportunidad de sentarme con Adriana Moreno. Adri y yo nos conocemos en el mismo grupo de jóvenes de las personas que han escuchado los primeros episodios de este podcast y Adri tiene una historia muy interesante porque ella estudia primero psicología, se va del sur de la Florida para estudiar psicología, regresa y empieza a participar en un equipo de misiones, en un nuevo muy particular que se llama GCE que lo hace en FIU en la Universidad Internacional de Florida y es muy cómico porque ella empieza a hablar de GCE sin explicarnos qué es GCE y nos explica más adelante así que estén pendientes de este pequeño detalle y haciendo sus misiones ella decía que quiere ser maestra y el día de hoy es maestra y nos cuenta cómo está viviendo pues la situación siendo maestra dando clases online a niños de cuarto grado en esta pandemia metidos en esta situación y lo que esperan que puede ser el inicio del año que viene. Adri habla muy bonito sobre el tema de las misiones y sobre el tema de voluntariar y cuando tú entregas tu servicio por algo y a veces como también nos toca decir adiós para seguir moviéndonos en otros proyectos y es una conversación muy chévere muy interesante y ella es una persona que yo le tengo demasiado cariño en la vida así que bueno les invito a que escuchen esta conversación que me cuenten qué tal y nos vemos al final del episodio bye cómo estás tú cómo te trata la cuarentena bien chévere ahí tú sabes tratando de mantenerme ocupada lo más que pueda con bueno el trabajo me mantiene bastante ocupada pero distraída más que todo me imagino tú sigues trabajando ahora de profesora sí sí nosotros ahorita estamos trabajando todo online estamos enseñando online que es súper raro porque imagínate enseñarle algo tipo división a niños de cuarto grado online entonces es súper súper raro como que de verdad que ha sido yo creo que nosotras también hemos aprendido un montón en toda esta experiencia me imagino o sea yo he pensado muchísimo sobre todo en los profesores o sea porque lo que más se ve en las redes por lo menos son todos los papás struggling como que cómo enseñar a los hijos y tal y entonces hay colegios que siguen dando clases y hay colegios que solamente dan el material pero si tú que eres profesora ahora es otro punto de vista o sea esta es otra situación completamente diferente sí no y mi colegio como que por lo menos a nosotras nos requiere de que nos estemos al día por lo menos tres horas con los niños los niños no no los requieren que se metan las tres horas seguidas pero si por lo menos uno así sea un minuto de las tres horas para la tendencia pero nosotros si tenemos que estar las tres horas y o sea no nos dicen que tenemos que enseñar pero por lo menos mi mi colegio se divide en dos yo enseño matemática en ciencias y mi co-teacher enseña y la ley o reading y este social stories ok entonces sabes como que nos dividimos para para poder enseñar algo porque es como que no vamos a estar las tres horas sentadas así en frente a la computadora como que hola cómo están en qué te puedo ayudar hoy exacto entonces también hemos tratado de pues no solamente para nosotras como que hacer algo sino también para ayudar a los niños lo más que podamos porque si se siente el estrés también en ellos un montón con que ellos al principio estaban súper asustados súper así como que no sabía que iban a pasar nos preguntaban cada rato mis moreno vamos a regresar al colegio mis moreno qué va a pasar mis moreno es pero es que tiene que ser súper difícil o sea no me puedo imaginar cómo es para ellos o sea para los muchachos súper y es como que al principio yo creo que estaban emocionados cuando dijeron bueno dos semanas sin colegio pero después cuando se volvió como que ok ya hasta el final del año escolar así entraron como que en shock entonces eh nosotras hemos tratado de mantenerlo lo más cercano posible a la rutina que teníamos en el colegio porque ellos trabajan full con rutina o si si no tienen la rutina entran así como que en corto circuito y pero es que siempre han dicho o sea siempre han dicho como que la razón por la que se vuelve el nuevo cuando llega una sustituta es porque les cambia la rutina un poquito y siguen estando en el mismo ya sabes en el mismo lugar esto de estar en la casa es otro plan pues sí exacto y o sea de verdad que ha sido como un buen challenge como se dice challenge en español reto un buen reto este para las maestras para los estudiantes para los papás también porque nosotras teníamos nuestros papás son la mayoría son increíbles pero si tenemos papás que son de esos que les encantaba como que culparnos a nosotras y su hijo no estaba haciendo algo y todo eso y entonces esto ayuda un poco a que ellos vean de que sabes también aunque es el hijo y la manera que está acostumbrado a trabajar que no no le ha estado funcionando pues pero entonces también los papás han estado más gente porque nos han entendido un poco más claro me imagino es que también he visto full cosas no sé si vi uno que era así como la profesora a mí la mamá llama a la profesora como que sabes mi hijo se está comportando horrible en la casa que qué hago que no sé qué y la profesora como que qué pero si él en el salón se comporta bien eso debe ser usted que la tiene agarrada con él por cierto nosotras tenemos mamás que a veces que nos mandan emails a ver si podemos tener como un una un zoom con su hijo nada más nada más para poder decirle mira que te tienes que portar bien que tienes que hacer tu tarea entonces es ok señora ok nosotros podemos hacer eso pero en realidad la que tiene que asegurarse que eso pase son ustedes en la casa pues nosotras estamos acá como que qué voy a hacer yo ir a su casa asegurarme que el niño de trabajo como que no puedo I wish pero no puedo qué locura qué locura ¿Cuánto tiempo tienes ya como profesora? porque la última vez hace años luz que nosotros nos vimos estabas trabajando en el preescolar sí este es mi es súper cómico porque este es mi primer año siendo maestra y ha sido un año que te digo que o sea yo yo jamás me lo imaginé que iba a ser así jamás 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 porque uno me tocó un grupo súper pesado de o sea yo iba caminando por el colegio y yo sabes mi primera semana de trabajar y yo súper feliz yo como que oh my god yo tengo trabajo yo soy maestra ya se hizo mi sueño realidad y todo el mundo se me acercaba y me decía suerte tienes un grupo un poco este fuerte pero pero te va a ir bien y yo ok no entiendo entonces después cuando ya estábamos en septiembre y yo vuelta loca o sea yo entré como o sea yo dije esto yo me sentía yo siempre decía que yo me sentía como cuando eres niñito y te dicen que son tantos resisten yo como que esto no es lo que yo me imaginaba para nada o sea yo literal hay veces que yo salía al colegio llorando por los niños porque era como que algo súper loco pero o sea ya todo estaba poniéndose mejor porque los niños sabes como que yo había creado una relación con ellos ellos la eran más todo eso también con mi co-worker como que sabes ya estaba todo ya decíamos como que listo vamos a terminar el año súper bien estábamos divirtiéndonos un montón con ellos la habla y viene pero no entonces creo que ok ni siquiera y lo cómico es que la otra maestra que trabaja conmigo también es su primer año entonces decíamos que no puede ser que nuestro primer año ha sido así tipo o sea literal todo lo peor que puede pasar pasó wow y en florida ya cerraron las clases el resto del año o todavía hay posibilidades de que abran para lo que queda no ya cerraron para el resto del año y de hecho hay gente que está hablando mejor el principio del año que viene tengamos que empezar online es que lo que pasa es que esto también ha sido súper interesante para mí porque yo estoy desde massachusetts y la mayoría de la gente con la que hablaba está en florida juliana está en los ángeles y pero ver las distintas situaciones en distinto estado es como es muy particular y he leído cosas como florida lo manejó como que de último el unemployment ha sido un proceso los colegios pensaba que si el calor iba a acabar con las cosas y no pasó y nosotros los latinos que no prestamos atención entonces no nos quedamos en la casa demasiado tipo aquí ha sido súper súper lento por lo menos a nosotros nos dijeron de que al principio nos dijeron que nada más iba a ser una semana pues nosotros venía nuestro spring break entonces fue la semana antes de spring break y dijeron bueno después de spring break vamos a regresar ok después durante spring break nos dijeron no van a ser dos semanas más y nos han dicho así como que dos semanas más dos semanas más en vez de decir de una no se cerró todo hasta el final de año eso lo anunciaron el fin de semana pasado aquí fue más o menos te cuento o sea aquí cerraron las universidades fue lo primero y que porque arrancó en spring break que es más o menos el spring break de fiu que es de los primeritos así es el spring break aquí arriba y entonces miren muchachos si están en spring break quédense en spring break o si no han salido el spring break agarren el spring break primero y entonces fue así y de repente un buen día dijeron como que sabes que se cancela todo hasta el 4 de mayo y no teníamos noticias de qué iba a pasar hasta hace 3 4 días aproximadamente que fue cuando nos dieron como que ah no bueno los colegios no van a abrir pero es todo un proceso es una locura y me encanta o sea lo que más he disfrutado es hablar con personas como que en distintas industrias y tú como maestra es es otro tema si es algo como es que yo creo que por lo menos en yo me siento súper agradecida porque siento que al trabajar como maestra siempre voy a tener un trabajo no importa la pandemia o sea yo tengo en mi trabajo asegurado por lo menos por este año escolar y también para el año que viene porque los mismos niños van a estar yendo al colegio entonces necesitan pero pero sí o sea ha sido un buen reto ha sido me enseñó muchas cosas que también quiero aplicar cuando se termine la pandemia o por ejemplo yo no enseñaba nada cuando estábamos normal en el colegio yo no enseñaba yo no sabe casi la tecnología ok a mí mi smart board ajá y con nosotros en mi colegio tenemos que tener como centros que cuando yo tengo un grupo pequeño yo enseñándoles como más este directamente ellos los demás están haciendo otras actividades entonces una de esas actividades en la computadora pero ya eso era lo máximo que hacían si acaso más la tarea en la computadora pero ya pero esto me ha enseñado demasiado como que uno nunca sabe y sobre todo aquí en florida que puede ser que ven con un huracán o el vacío aunque puedo o sea ya sé que el año que viene quiero empezar a agregar más la tecnología en adentro del salón como para prepararme para este tipo de cosas y preparar a los niños porque los niños fue lo más o sea nosotros las primeras dos semanas las pasamos nada más enseñándoles a los estudiantes cómo meterse en las páginas cómo meterse en esto cómo mandar los trabajos cómo porque no saben entonces era enseñando eso por zoom claro y qué duro porque además tú dijiste que son que niños de cuarto grado si tienen 10 años o sea yo misma yo me recuerdo de mi cuarto grado hace muchos años y te saca de tu centro si te sacan del colegio así pues o sea te saca de tu centro si si te cambia la vida pues ha sido sólo otra casa pues sí 100% entonces y también nosotros ha sido también duro en el sentido que nuestro colegio como es un charter ellos aceptan niños de varios de varias ciudades de varias zonas pero normalmente la gente que aplica los charters también son gente que vive en zonas de bajos recursos entonces mi colegio en sí es un colegio que la mayoría de las familias son low income families entonces también con eso vienen muchos problemas como nosotros tenemos un niñito que estaba en el foster system que tenía un montón de problemas familiares tenemos niños que nos damos cuenta que los papás trabajan mucho no les pueden dar como que atención cuando están en la casa entonces también teníamos muchos de esos niñitos que empezaron como a en el momento que dijeron que no iba a haber más clase empezaron como a extrañar ir al colegio por eso justamente porque ese era como un safe place para ellos que era como si durísimo y nosotros tuvimos varios niños que y todavía tenemos varios niños que nos siguen escribiendo nada más para como que hablar con alguien literal y es como que o sea en realidad ser maestra es mucho más que solamente enseñar división enseñar cómo sumar o cómo leer tipo es un trabajo o sea mi psicología que aprendí en la universidad la he aplicado muchísimo con ellos porque de verdad que a veces que o sea me he puesto a llorar con ellos con las historias que nos dicen es como que es heavy es que tu historia también es muy interesante porque o sea yo te conozco pues en el grupo de jóvenes que sí ya con todas las conversaciones que he tenido hemos descubierto que nos cambia la vida nos marca pero además tú estudiaste psicología o sea tú te fuiste primero por ese camino y ahora estás en educación entonces tú tienes como un arco iris de información para poder trabajar con esto chamos porque es que no o sea no debe ser nada fácil y de alguna manera de las cosas positivas que yo veo que están saliendo de ahorita es el aprecio a los profesores porque siempre ha venido como que la profesora les enseña matemática y es una mujer fastidiosa que me dice cómo criar a mi hija pero la realidad es como que ustedes pasan horas con estos chamos en la semana y es eso para muchos ese es su lugar seguro para muchos ese es donde alguien les presta atención para muchos ese es donde van y se sientan y tienen una mesa donde sentarse o sea es una locura es un cambio completamente distinto a la situación de hoy sí 100% y ahora que mencionas el grupo como o sea yo me he encontrado varias veces en el salón enseñando cosas que yo aprendí en el grupo cuando estaba en high school y yo decía o sea yo ni yo me acordaba de esto y aquí estoy como que hablando de esto otra vez y sí o sea yo creo que a mí el grupo me ha ayudado bastante como que en cosas que ni siquiera me había o sea inconscientemente la verdad porque por ejemplo eso de fue en el en el capítulo con que estabas hablando con anabela lo de las emociones y todo eso eso yo le he o sea tratado muchísimo con estos niños porque como vienen de low income families la mayoría de las veces este o sea también son niños de color y la mayoría de las veces en esa cultura le enseñan a los niños que no pueden llorar que no pueden sentirse tristes que no pueden saber y es como que guardando todas estas emociones y como que explotan literal y por eso es que tienen como que problemas de agresividad de rabia como que y por lo menos con los niños que eran problemáticos al principio del año obviamente yo al principio fue como que un shock que era como que me con los odio tipo son lo peor este que el otro por la verdad ya los voy a llevar exacto y yo súper así como que y después fui como que no sabes tipo este no es para nada el approach que debería tener ni el que yo quiero tener claro entonces hice como que un switch ahí y empecé a aplicar mucho a lo que aprendí yo en el grupo y después de psicología obviamente y entonces nada como que nosotros en mi colegio tenemos en la mañana tenemos como que una hora de decimos morning meeting y es como que hablar de estas cosas pues como hablar de las emociones de como 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 las diferentes maneras de poder reaccionar a algo que pasa este que tú eres el que tiene el control de tus emociones y que está que está bien llorar que está bien como que decirle a la otra persona que lo quieres porque esa es la otra como están en cuarto grado sobre todo los varones como están en cuarto grado quieren ser los cool y ser cool tipo tú no puedes tratar a la otra persona bien porque tienes que ser un tú sabes y o sea las cosas que se dicen yo era como que no puedo creer que se estén diciendo esto y entonces se quedaban como que I'm sorry no 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 me tienes que pedir perdón a mi vez decírselo al otro niño porque entonces como que he aprendido y en realidad ha sido muy lindo ver o sea aunque sea fue un grupo súper duro fue un proceso muy lindo muy lindo como que ver el crecimiento en ellos ver como que y por eso yo creo que a mí me me duele un poco como que sabes eso de que no voy a poder despidirme de ellos en persona porque claro siento que llevamos un proceso y paro ahí y como que por más de que queramos llevarlo online es muy diferente sí es muy muy diferente y los niños como que hay veces que ni siquiera se conectan entonces ni siquiera tenemos como que o sea la comunicación que va literal cortada entonces sí ha sido sí me puedo imaginar me puedo imaginar porque es que y lo hablaba con Anabella pues la la conexión intrapersonal no existe en las redes o sea como que yo ahorita te puedo ver y te puedo ver a los ojos y me puedo sentir contigo aunque estemos a como ocho estados de distancia pero la realidad es como no no estar ahí no ver a la gente no no ver como que la persona completa interactuar con los amiguitos es completamente diferente sí es una situación muy dura y a mí yo creo que ellos también están como subiendo más ¿no? de todo esto sí sí yo creo que al final del día como que mucha gente está hablando de de ¿sabes? el trabajo ahora que tienen los papás de ayudar a los hijos o el trabajo que las maestras todavía tienen que hacer online la presentación a las maestras que estoy agradecida 100% de que lo lo están viendo ahora pero también como que siento que falta eso como que como podemos ayudar a los niños que en realidad ellos son los que salieron más adjudicados como que ellos son los que más están sufriendo en esta situación porque ¿sabes? muchos dicen como que ah bueno deben estar felices de que no van al colegio pero la verdad es que no la verdad es que es algo que ellos les gusta y y necesitan así se hagan como que los cool que no yo no quiero ir al colegio al final del día como que lo extrañan sí un poquito por lo menos claro porque es que es el el sense of normalcy que al final del día o sea lo estamos extrañando todos o sea el mundo entero está extrañando su normalcy y ellos lo sienten ayer estaba leyendo un artículo que en Dinamarca si no me equivoco es Dinamarca están abriendo los colegios otra vez o sea están haciendo como que el estudio de alguna manera arrancó fue con los con los nenes en menos de doceavo si no me equivoco o sea lo que primario y bachillerato este con unas reglas muy particulares con unas cosas muy puntuales dividieron los salones de clase a la mitad y los chamos tienen como que unas reglas muy específicas y el gobierno les mandó como que unos videos de esto es lo que vas a hacer cuando vayas al colegio así te vas a comportar con tus amiguitos y tal y muchos papás primero como que muy renuentes y que mi hijo no va a ser conejillo de indias no se vaya a enfermar y no sé qué pero resulta que el estudio está mostrando lo que está ayudando a sus hijos o sea como los chamos se están comportando mejor como tienen este sentido de normalidad pues de de estructura en su vida de que ven a la profesora ven a los amiguitos obviamente no pueden jugar no se pueden abrazar entonces habían como que nenes de 10 años y que nosotros siempre nos abrazamos en el recreo y no pueden pero están viendo como esto sabes a ellos les está dando calma sí y eso afecta después el resto de la sabes de la comunidad el resto de la familia el resto del estado o sea todo claro es que o sea el simple hecho de que no estén en la casa todo el día es súper grande como que yo digo yo digo yo tengo una una compañera que es mamá de tres niños que están son bebés o sea el mayor está en kinder y yo digo esa mujer va a ser santa porque de verdad que yo digo si yo me vuelvo loca a veces con mi familia que ya son todos grandes como que no no sé cómo hace ella que tiene su esposo y sus tres hijos que son bebés y y que están en la casa todo el tiempo y yo digo aquí en Weston podemos salir a caminar pero hay otras ciudades que no puedes ni siquiera hacer eso entonces que están literal adentro de la casa todo el día y yo no yo creo que los niños se vuelven locos y las mamás también y todo es lo que hablábamos Anabel y yo o sea aquí en Massachusetts nosotros estamos encerrados desde octubre aproximadamente y tenemos como que esos días casi aquí que es 45 y uno voy a salir a mí me hubiesen dicho en Florida que el clima está en 45 y yo me enrollo en mi cama o sea sí pero ahorita veo como que hoy por lo menos está va a tocar los 50 entonces puedo salir a caminar eso es el plan del día de hoy embogotada pero es el plan del día de hoy pero efectivamente o sea hay lugares donde no puedes hay lugares donde no se te da y aquí por lo menos tenemos que salir con mascarillas entonces yo me tuve que poner a coser las mías porque imposible conseguir una mascarilla en Amazon es una locura no sé mi mamá mi mamá pidió unas mascarillas cuando empezó toda la cuarentena y nos llegó la semana pasada esa es la otra o sea es una locura es verdad es que además yo le decía a mi mamá a mí lo que más me ha dado risa es o sea yo vengo de un país o sea en Venezuela uno vivió con escasez uno sabe lo que es como que no haya azúcar que no haya o sea yo me acuerdo cuando yo cumplí 15 años hace un viaje de año cuando yo fui con la repostera ella me decía como que si no me consigues azúcar blanca te la voy a tener que hacer con azúcar morena esto hace unos años ya y ya para nosotros eso era normal en cambio este país no y además la escasez no solamente como que de papel toalé y productos básicos que es como que la escasez que hemos visto en Venezuela sino que yo haciendo mis mascarillas me empezaron a pedir los vecinos o sea un vecino como que escribió nosotros tenemos una página de Facebook alguien tiene mascarillas y yo dije si quieres la hago me han pedido como 10, 12 aproximadamente y entonces yo le digo a mi mamá concha le voy a ver si consigo una máquina de coser no hay máquinas de coser la máquina de coser puede ser 500 dólares está agotada en Amazon en Target en Walmart y yo decía como que esta gente la gente que hace máquinas de coser jamás se imaginó que en el 2020 iba a haber escasez de máquinas de coser literal o sea es que yo creo que esto es algo que nadie se vio venir nadie absolutamente nadie o sea yo me acuerdo que yo en febrero a finales de febrero en el streaming de Fayú fui con mi grupo de GCE a Dominicana y estaban empezando los rumores del corona y bla 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 y nosotros como que nada más uno de todo el grupo fue con mascarilla para el aeropuerto estábamos chilling ahí todos bien regresamos y también o sea nosotros súper tranquilos son rumores la semana después cierran todo ok y nosotros ok y o sea hubo un momento que todos los del grupo estábamos como que mandando mensajes diciendo sabes no sé quién está enfermo no sé quién está enfermo y nadie lo decía como que puede ser que sea el corona pero yo creo que todos lo pensábamos porque como cinco de las personas que regresaron del viaje regresaron con gripe no terminó siendo el coronavirus pero sí como que cada vez que alguien mandaba tipo ah no sé quién estaba por lo menos yo sí pensaba como que se nos pegó en el aeropuerto se nos pegó listo ya y pero fue así como que de repente nos fuimos estábamos felices en Dominicana trabajando con los niñitos bla bla regresamos y todo esto vuelto un zaperoco pero es que o sea yo siento que hubo como dos semanas en las que estábamos como que mmm bueno o sea como que íbamos bien y de repente todo se vino por abajo porque yo lo vivía así en el trabajo o sea las la última semana de febrero que es cuando arranca Semana Santa o sea cuando arranca Semana Santa mírame cuando arranca cuáresma pues el miércoles de ceniza miércoles de ceniza todavía es como que bueno hay como cien casos en los Estados Unidos había unos casos aquí en Massachusetts todo normal pero bueno pero que sí pero que no y de repente dos semanas después fue como que se cierra todo restaurantes quedan cerrados todo el mundo va a ser más oca hay mil casos y uno o sea fue como que de golpe pero que tal le fue en el viaje ese de GC no estaba pendiente que lo habían hecho este año o sea se me pasó yo supe que ahorraron plata y ahora hay un brinco como de tres meses de gap en mi vida super super bueno como siempre la verdad que ese viaje ha sido siempre una experiencia super bonita este año yo creo que fue el más duro para mí porque como era mi primer año de maestra fue bastante trabajo con que o sea por una parte el hard rock haciendo los fundraisers después las reuniones que si teníamos retiro del grupo que si esto que si lo otro y después o sea había fines de semana que yo en la realidad no tenía un fin de semana porque el sábado estaba trabajando para planificar para la semana y el domingo estaba en el hard rock claro y de hecho cuando fue el super bowl yo el lunes no fui a trabajar porque yo salí del super bowl a la una de la mañana y era como que no hay manera que yo mañana me pueda despertar a las cinco y media para pararme y enseñarle a unos niños porque no hay manera entonces si fue bastante duro en ese sentido y hubieron varios momentos que yo decía no, no va a poder no va a poder no va a poder ir al viaje no va a poder o sea yo me voy a volver loca y además que eso es lo otro yo estaba pidiendo una semana off del trabajo porque el spring break de FIU es diferente al spring break de mi colegio entonces yo estaba pidiendo o sea todo mi PTO se fue a a mi viaje a Dominicana ajá pero ya después o sea obviamente cuando uno llega allá uno dice como que fue todo valió la pena 100% y yo toda la semana como que o sea sintiendo ese como sabes como toda experiencia que porque es una experiencia también grupal sí ¿verdad? entonces pero sabes que con todas esas experiencias tú empiezas a sentir como que ya un closure sí entonces ya yo estaba sintiendo eso toda la semana yo creo que todo el año pero esa semana como que ya yo estaba sintiendo ese closure porque yo creo que ya este es mi último año acá yo creo que ya di todo lo que podía dar ya aprendí todo lo que podía aprender este yo creo que ya es hora de buscar algo nuevo y este también me pasaba que toda la semana estaba como que pendiente de buscar algo como que o sea yo decía como que ¿por qué estoy acá? claro porque era porque siempre me pasaba de que mi primer año me pasó casi que el primer día ok por esto estoy acá el segundo año también como que los primeros días y este año era como que sí o sea sí me gusta la experiencia pero es como que no no he tenido ese momento que yo diga ajá por eso te estabas conectando exacto como que no sé y ese fue como que esta semana era buscando ese momento que yo dije era como que ok por esto es que Dios quería que yo estuviese aquí en este viaje este año y me pasó casi que el último día con un niñito venezolano que fue como que o sea yo estaba llorando con ese niño y el niñito lloraba conmigo y yo ok 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 por eso es que vine pero pero sí por lo menos mucho fue una experiencia muy bonita este año porque pudimos ver yo siento que este fue el año que más pude ver como que la necesidad de esos niños como claro en el sentido de que tuve más conversaciones con los niños que me contaban como que más o menos donde vivían este por lo menos este niño venezolano me contaba ¿sabes? la diferencia entre donde él vivía en Venezuela y la diferencia donde está viviendo ahorita que si no para acá para acá para Dominicana obviamente porque ¿sabes? la situación en Venezuela está claro no hay manera de vivir bien ahorita ya es de Valencia by the way ah de mi zona este y nada como que dijo que se vino para acá y obviamente el niñito o sea súper maduro y tenía también que si 11 años pero el niñito me decía ¿sabes? yo aquí tengo una casa que es prácticamente un rancho pero me siento más seguro que como me sentía en Venezuela o tengo más comida de la que tenía en Venezuela pero sí me contó un montón de como que la discriminación que hay allá este antes con los haitianos ahorita se está sintiendo mucho con los venezolanos entonces ¿sabes? me contaba todo eso y en este momento de cuarentena me pregunto cómo estarán estos niños porque los lugares donde ellos iban a ¿sabes? el colegio o los lugares donde ellos iban a comer que les daban comida donde les daban para bañarse todo eso están cerrados no pueden abrir y es así como que súper duro pensar ¿dónde estarán ellos ahorita? como que ¿se habrá que algunos se habrán enfermado? ¿será que tienen comida? ¿será que y es duro pensarlo porque ¿sabes? esos niños que compartí literal hace un mes y medio y estaba todo bien y ahorita ahorita no se sabe ahorita no sé pues no tengo ningún tipo de contacto entonces como que ¿sabes? ¿sabes? ¿es alguna manera no tienes contacto con ellos solamente por referencia porque se me olvidó qué significa GCE y si quieres como que explicar un pelo el programa yo estoy hablando como que como si todo el mundo conociera es que se me olvida que estamos grabando la verdad yo estoy como que aquí con bueno lo estoy olvidando a propósito porque de verdad que me pone nervioso saber que estás grabando ah no te preocupes es que estoy en plan entonces bueno GCE es Global Community Engagement y es una organización en la Universidad de Florida la Universidad Internacional de Florida por esperarte decirlo en español aquí en Miami aquí en Miami que o sea la misión es trabajar con jóvenes y niños en Dominicana que están en riesgo ok pero también la otra parte de la misión es como enseñar el sentido de servicio a los estudiantes acá ok doble doble misión y yo creo que nos enfocamos mucho más en la parte de nosotros como estudiantes que haya porque al final del día vamos nada más una semana si ayudamos a los niños pero al final lo que lo que cambia es nosotros entonces por eso como nosotros tenemos que hacer el fundraiser de todo nosotros trabajamos para nuestro viaje prácticamente no no pagamos nada de nuestro propio bolsillo sino que tenemos que trabajar para poder ir y nada cuando llegamos allá trabajamos con niños que viven en la calle o que tienen muy pocos recursos trabajamos con una organización súper bonita allá que se llama Acción Callejera que es como le quieren como se dice safe heaven en un lugar seguro si si como en un shelter y tampoco es en español exacto pero como un lugar seguro para estos niños con estos jóvenes con situaciones de riesgo como de drogas de prostitución de trabajo en la calle este etcétera y también tratan de ayudar a la familia mucha parte de lo que ellos hacen es educar a las familias en la importancia de que los papás estén ahí para sus hijos ok porque más allá de de darle de de trabajar todo el día para darles comida como que también es muy importante que sean papás también y que les den como ese guidance esa guía sí esa guía sí me he dado cuenta que estoy hablando muy de español bueno yo me he dado cuenta en este podcast todo lo a ver lo poco que hablo español de verdad o sea yo hablo español con mi hermana pero es casero pues o sea vamos hacia arepa pero a que los papás les den esa guía pues ese presente sí exacto que que muchos de esos niños eso es justamente lo que les falta ok entonces es una misión súper bonita y de verdad que es algo que suena súper cliché pero es ese tipo de cosas de que tú vas para hacer algo y terminas ganando otra cosa o sea tú vas para ayudar a los niños o por lo menos eso piensa al principio y al final eres tú el que termina como que ganando un montón más que ellos eso es lo que siempre hablan de las misiones tú vas de misión y no es como que siempre hay un trabajo que se logra pero hay una una semilla que se planta en ti que la gente que yo conozco que ha hecho misión y que ha hecho algún trabajo de ayuda para otras personas no lo deja de hacer o sea de alguna manera se queda involucrada en ese mundo porque es que te cambia la vida sí totalmente o sea yo creo que es como una una ventana que se abre y después no la puedes cerrar más nunca claro es como que se hace incluso adictivo es como que quiero hacer más quiero hacer más quiero hacer más quiero hacer más y yo creo que por eso yo he hecho ya y sí por tres años y ahorita siento que ok ya es el último año pero no es como que ok ahí quiero parar no más misiones no más como que nada así sino más bien quiero buscar algo nuevo obviamente ahorita con esto de la pandemia no voy a poder pero sí cuando esto termine sí quiero o sea for sure buscar algo que un tipo de misión no sé no tiene que ser ni siquiera fuera de Estados Unidos porque siento que aquí también hay mucha necesidad y eso es algo que he visto muchísimo con mi trabajo de ahorita pero pero sí es como es imposible ignorarlo después esa semilla que está a ti que se queda ahí y como que te llama un montón pero también es súper bonito lo que estás diciendo que es el momento en el que dices como que ya mi servicio acabó en este lugar que por lo menos para mí fue el último retiro que hice contigo en el grupo fue cuando yo dije bueno aquí fue yo entregué mi y es como que es este se me acaba de ir la palabra en ambos idiomas es como es overwhelming y es un poco como conflicting porque tienes como que este amor por lo que estás haciendo y a la misma vez esta sensación de this is it hasta que llegaste pero no significa que tienes que cerrar la ventana no significa que es como que hasta que llegué ya más nunca vuelvo a ayudar ya más nunca vuelvo a trabajar ya más nunca vuelvo a misionar es como que es un cambio que te viene es algo más que ahora el año que viene en Spring Break no va a ser dominicana va a ser otra cosa para ti si exacto es como es eso que dijiste es como que super conflicting de que quieres todavía le tienes un amor muy grande a eso pero es como que ya ya di todo lo que pude dar aquí ya aprendí todo lo que yo creo que es más ya aprendí todo lo que pude aprender acá también porque y por lo menos a mí con el grupo también me pasó y con el grupo me pasaba que era como que y de hecho de ahí aprendí eso de que ya es hora de dejar las cosas ir y es mejor cuando ya sientes ese impulso de que ya ok ya es hora de dejarlo ir porque con el grupo yo lo peleé muchísimo como que no yo tengo que seguir aquí yo tengo que estar el resto de mi vida acá esto es algo que amo mucho yo tengo que seguir 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 y ya llega un punto que te quedas como drained ajá porque ya no no puedes dar más ya no hay más nada que dar sí exacto exacto y también yo siento que hay que darle paso como que a la gente está nueva y fresh para que o sea no solamente como que para como que no solamente para ayudarte a ti a let go sino también para que ayude a la misión que tú quieres que siga creciendo porque al final del día si le vas a tener ese amor a esa misión como que quieres que siga creciendo si quieres que siga como que avanzando y ayudando a la más gente que pueda y por lo menos como el grupo como que cuando yo me fui fue algo así como que o sea a mí me costó muchísimo pero lo de hoy en día y mi hermana está y el novio de mi hermana está y me cuentan las cosas como que ha crecido muchísimo y ha cambiado muchísimo de cuando yo estoy pero para bien como que no sé ha sido algo así como súper súper lindo ver eso es que te enseña por lo menos para mí la palabra que a veces tiene como que una connotación negativa es el desapego pero no porque es como que ah bueno lo solté y me fui sino que te enseña a amar a la distancia también y entonces es amar lo que fue amar o sea yo no sé o sea yo saco la cuenta yo estuve demasiados años en el grupo desde que primero arranqué como en IMU cuando IMU existía sí y después como que voluntaria y mi hermana trabajó yo lo trabajé y cuando yo me fui era así como que esta sensación de me están quitando como a un hijo mío que tengo como siete años aquí metida pero trabajar también como que para mí ha sido lo más bonito de lo que sea como que misión y voluntariado que es entender que no eres tú es la misión es el propósito son los chambos y es como ya yo di todo lo que tenía que dar y mi posición en este momento no permite que entre alguien más exacto exacto es saber es saber quitarte y amar aquí a la distancia y decir como que todo va a estar bien porque hay un propósito más allá que no eres tú ni soy yo es lo que está haciendo el grupo ay sí 100% y yo creo que en el momento obviamente pega muchísimo pero ya después como uno ve hacia atrás y uno dice ya era hora y como está ahorita está súper mejor es como o sea he crecido muchísimo es como que literal un bebé que va creciendo es como que wow mira que grande está y así y me pasa lo mismo con GC y yo con GC no quería o sea ya este año yo sentí que más bien la estaba peleando por eso porque era como que ok no sé si esto y de hecho yo hubo un momento este año que estaba súper overwhelmed porque tenía GC tenía el trabajo tenía este miles de cosas y como que un momento que decía voy a tener que soltar una claro de manera que yo pueda tener todas estas cosas al mismo tiempo y si lo pensé como que si pensé a lo mejor es hora que dejé el GC este año y pero también había algo dentro de mí que me decía como que no quédate este año termina este año completo o sea ya lo empezaste termínalo entonces fue como que exacto y por eso yo también creo que cuando llegué allá fue así como closure claro era como que pues yo le decía el año pasado a mi co-director pero yo fui el co-director el año pasado y ella me decía ella estaba en ese stage como de closure y me decía siento que le estoy diciendo adiós a todo and I'm fine with it y yo le decía ah no yo siento que yo voy a venir otra vez y este año era yo la que decía eso o sea se lo decía como a Sophie que es su segundo año y ella está en en ese stage que está el año pasado no yo voy a volver y él le decía no yo le estoy diciendo chavo a las cosas pero estoy bien con eso obviamente me daba tristeza como que claro yo decía de hecho nosotros tenemos como sesiones grupales o reflexiones nosotros le decimos en las noches todos los días y yo la última noche dije que sí o sea definitivamente ya ese era mi último año y me daba tristeza y me puse a llorar pero al mismo tiempo I was fine with it claro ya yo sentía como que mi corazón que ya ese ese era ya ese libro ya se se tiene que cerrar claro y tú que estás en ese mundo o sea tú que estás bueno en el mundo de las misiones eres profesora estás en pues es muy cercana a lo que es la gente pues el crecimiento de las personas y tanto en las misiones como en el colegio ¿qué ves tú que vaya a pasar ahora después de todo esto? o sea que tú tienes alguna idea de qué podría pasar o cómo podemos mejorar o algún rayo de luz de algo que te diga mira de aquí para adelante ojalá esto pase o alguna cosa que quisieras que cambiara en positivo sí bueno yo he tenido también como que momentos en los que veo las cosas negativas más que las positivas por ejemplo como que yo he dicho sabes cuando cierro la cuarentena nadie va a salir y va a salir como que todo el mundo dice ay todo el mundo se va a ir a abrazar y vamos a tener fiestas y bla bla y yo digo 100% la gente va a estar demasiado cifociada como para ir a darle un abrazo a alguien como que yo siento que va a tardar muchísimo a que la gente se sienta 100% cómoda tipo con ese contacto claro físico pero si algo que espero es de que esto y esto lo he visto en muchas partes es de que la gente le dé más importancia a ese quality time en persona que que el social media porque por lo menos a mí es algo que a mí me hace falta muchísimo como que yo veo a o sea fuera de mi familia yo veo a mi novio y ya y es como que por una hora porque salimos a caminar o o cosas así o sea no es como sabes lo que estoy acostumbrada y por lo menos extraño a mis amigos extraño a mis estudiantes yo soy demasiado o sea como estoy acostumbrada a eso yo soy demasiado como que ese face to face relationship este como que no sé lo extraño muchísimo o sea lo extraño muchísimo entonces a lo mejor yo creo que algo que yo esperaría que cambie para mejor es eso como que de esa darle más importancia a el mundo como que esa ese quality time esa relación a las cosas tipo materiales o social media o cosas así como que por lo menos espero que la próxima vez que haya una reunión con gente nadie esté en su teléfono que probablemente no va a pasar pero uno puede siempre no pero es cierto eso yo estoy contigo en la sensación como que todo el mundo es así como cuando esto se acabe podemos salir y nos abrazamos no sé qué y yo ayer estaba viendo una película e iba a un bar y tal y era como que extraño eso extraño salir sentarme a tomar algo pero ahorita me daría pánico o sea yo no quiero estar en un sitio donde hayan más de 10 personas sí y yo lo que pues nosotros seguimos con el grupo de college y en el grupo de college algo que estábamos hablando el otro día era justamente eso y yo lo que decía era como que o sea a mí me da cuando me ha tocado a mí ir al mercado como que o sea yo siento que estoy tranquila pero cuando me toca salir y me toca estar cerca de gente o sea me doy cuenta que en realidad sí tengo ese miedo inconsciente como que pasa alguien cerca de mí yo como que no me toque o que no te me acerques y es demasiado inconsciente porque como yo casi no salgo o sea la que la mayoría de las veces los que salen a hacer mercado son mis papás pero cuando me toca a mí ir a la farmacia o me toca hacer algo durante la semana es como que sí 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 tengo ese miedo no es como que mis papás están psicoseados ni nada es que yo creo que literal todo el mundo está sintiendo algo así por lo menos me pasa también de que sé de que mi novio va a home team porque la pasan ahí metidos ahora todo el mundo es como que llevaste guantes llevaste esto te bañaste y es como que me siento demasiado mamá porque tengo esa psicosis como que ya me tienen la mente y siento que se va a acabar la cuarentena y por lo menos yo siento que voy a estar así como que pero seguro seguro que se acabó seguro que puedo tocar a otra persona que esté fuera de mi familia por eso es que sí yo siento que nos va a cambiar la vida entera pero yo también quiero enfocarme como que en lo bonito o sea en las cosas positivas y es valorar entonces ahora estas conversaciones o sea valorar entonces ahora es como que no es que te mande un mensaje que epa como estás sino vamos a salir a sentarnos porque me hace falta sabes la conexión interpersonal o sea me hace falta sentarme con una persona en vivo exacto entonces yo también eso es lo que creo yo que puede afectar siento que va a haber un amor más bonito hacia los profesores siempre lo he pensado y ahora que o sea como que hablo contigo de verdad espero que sí de verdad espero que sí siento que por lo menos las redes que he visto los amigos que tengo que son papás están súper agradecidos ahora y ahora entienden y también entienden a los papás que hacen homeschooling sí ahora ahora comprenden como que hay un poco más de apertura de amor a sabes cuando tú decías hacer homeschooling tú tomaste una decisión que yo pensé que era como que dejarte el chamo correr por la casa y no o sea tienes ahora una responsabilidad agregada a la situación sí y sobre todo esos papás de que hacen homeschooling yo siento que hay mucho prejuicio contra ellos como que entonces sí yo creo que esto va a ayudar un montón en como que entender ese o sea entender más a las otras personas sí y sí ojalá que los maestros no hay un poquito más bueno eso también lo he leído fue con no podemos llamar a las personas esenciales y no darles la remuneración correspondiente y lo hablaban sobre los profesores que están viendo lo indispensables que son la gente que trabaja en los supermercados los que hacen deliveries de UPS o sea y es eso o sea como que esa gente que estamos llamando esencial si son esencial se merecen el pago esencial exacto o sea tú estás haciendo un trabajo porque ahora no es como que te montas en tu carro y vas a la clase donde tienes todos los recursos donde tienes todo como que el pizarrón y toda la historia y los chamos tienen en tu pitre es como a ti te toca poner tu internet tu computadora tu espacio asegurarte que tengas un lugar para poder dar la clase los chamos y pasar tus tres horas ahí o sea es completamente distinto y se lo merecen o sea de verdad que yo quisiera que eso cambiara o sea yo quisiera que eso se viera un poco más claro ahora en el mundo sí 100% yo creo que eso también es una de las cosas que yo espero bueno siempre lo he esperado pero yo creo que más que todo todavía que veo que la gente está empezando como a a agree con eso porque yo hablo con mis con mis compañeros y yo digo que o sea en realidad yo siento que estoy trabajando más que cuando estaba trabajando en el colegio porque es como de buscar justamente tú lo mencionaste o sea no estoy yendo al colegio donde tengo todo lo que necesito para trabajar o sea yo tengo que buscarlo en internet tengo que a veces que pagar cosas en internet para que yo las puedo usar para poder hacerlo en los niños tengo que sentarme por lo menos yo ahorita después de esta llamada me tengo que sentar a planificar toda la semana que viene asegurarme de que claro este todo y tiene que ser demasiado específico todo lo que pongo online porque los niños se conectan en las llamadas y entonces solo leen y los niños cuando leen muchas veces no entienden 100% lo que tienen que hacer entonces es como que literal escribiendo las instrucciones y diciendo cuáles son las posibles preguntas que se les va a salir o sea entonces es como que escribiendo todo extremadamente específico y es súper cansón claro es interesante o sea yo lo veo también como esto esta situación de ahorita como que nunca la habíamos vivido pero si habíamos vivido que es con la que yo la comparo cuando de repente alguien que no tiene plata le dan plata y el mensaje siempre es como que la plata lo que hace es que te veas más claro si eres una persona buena vas a ser una persona aún más bueno si eres una persona mala vas a ser aún más malo claro y yo siento que este espacio era de soledad y de introspección yo tengo que escribirla y pegársela a la pantalla porque le he dicho en dos podcasts y no me sale tengo que deletrearla este momento también nos muestra si eres más lujo si eres más oscuridad sí 100% yo he visto miles de historias por lo menos vi una en Orlando el otro día que hay gente haciendo protestas de que tienen que abrir otra vez el estado y haciendo y como que tú lees los signs los posters que hacen y son cosas como que tipo o sea hablando diciendo groserías de los doctores diciendo que están mintiendo que es para que los doctores ganen más plata y los demás no y es como que no sé o sea no sé y cosas simples como también he visto me bajé tiktok y he visto muchas historias como que de gente que va al mercado pero bueno he visto he visto muchas historias de gente que va al mercado y por lo menos el otro día oí una historia de una señora que estaba diciendo que en el mercado vi una señora que tenía un bebé aquí cargado con los morales esos que pones al bebé acá y otra señora le dijo como que no debiste extraer al bebé y entonces ella le dijo no tenía otra opción y entonces la señora le dice we always have the choice y entonces lo que la señora decía era como que tú no sabes si ella es una mamá soltera tú no sabes si no tiene trabajo tú no sabes si no tiene con quién dejar al bebé si no tiene comida y por eso fue y además que además estaba en el mercado y todo lo que tenía en el carrito eran cosas como que esenciales no era que estaba comprando ay maquillaje o me entiendes como que o sea estaba comprando cosas esenciales y es verdad o sea como que la gente también con esto de social distance y todo eso como que se mete en las vidas de los demás y empieza a juzgar a la vida de los demás y sin saber porque tú no sabes lo que la otra persona está pasando no sabes eso mismo que ella decía tú no sabes si esta señora es mamá soltera y no tiene con quién dejar al bebé o no sabes si su esposo es un essential worker que está trabajando en un hospital y no tiene ¿me entiendes? es como que tú no sabes lo que está pasando y 100% estoy haciendo que esto está sacando a la luz como que la esencia de la gente en verdad porque eso como que situaciones de crisis eso es lo que saca y es súper interesante porque justamente yo esto lo hablaba con mi terapista porque ella algo que me explica estoy en terapia porque cuando empecé a trabajar que entré como que en cortocircuito y dije no yo tengo que ya ir a algo que me ayude un poco y sigo todo con ella exacto y por lo menos a mí me pasa mucho de eso de que dicen que los doctores son los peores pacientes y así me pasaba como que como yo estoy psicológica era como que yo no necesito un terapista pero en realidad como que ya soy tú entonces nada empecé ahí y lo he seguido durante la cuarentena y algo que mi terapista me ha dicho es eso de que la crisis como que una crisis lo que te muestra es lo que tú tienes que cambiar como que algo que que tú ya sentías pero que te lo saca más a la luz claro entonces como que por lo menos a mí me ha obligado muchísimo a trabajar en mí misma como que literal obligado porque estoy yo sola soy el tipo de persona otra vez súper como que necesito ese personal relationship claro y por eso es que soy maestra por eso es que estoy de psicología por eso es que hago misiones tipo todo lo que yo hago es porque necesito ese connection con otra gente pero a veces sí me pasa que me olvido de mí misma en esa relación entonces o trato de distraerme de ok me siento mal pero no quiero trabajar en eso entonces voy a buscar esto en otra parte para que me distraiga y tú sabes entonces esta cuarentena como he tenido no he tenido eso he tenido que ver más hacia adentro y como que literal sentarme y decirme ok qué es lo que tengo que trabajar qué es lo que quiero trabajar qué es lo que sabes quiero cambiar en mí y qué es lo que me va a hacer mejor persona al final del día qué es lo que me va a ayudar a crecer y me encanta que tanta gente se lo está tomando de esa manera también como que por eso he visto mucha gente que se frustra y mucha gente que anda como que no sabe qué hacer con ellos mismos no sabe como qué sabes pero me encanta también que he visto que mucha gente está trabajando en ellos mismos en ese sentido personal no solamente en la parte de ejercicio y todo eso que sí está bien pero también como que esa parte de trabajar en tu mentalidad en tu espiritualidad también he visto mucha gente haciendo eso eso es algo que creo que esta cuarentena está haciendo que es algo muy lindo como que la gente está trabajando mucho más en su espiritualidad cuando salgamos de esto hopefully vamos a ser todos como que ya un poco más aware de nosotros mismos y de esa manera poder ayudar también al mundo si en total si pudieras darle un consejo de algo práctico a una persona que está como que figuring it out todavía o sea una persona que está como que en este momento de no sabemos qué está pasando porque cuando este podcast salga a la luz todo puede haber cambiado en el mundo pero un consejo práctico de algo de sabes cómo ver mañana de una manera más bonita ¿qué le diría? Cómo ver mañana de una manera más bonita yo creo que lo que pasa es que todo lo que se me ocurre ahorita es algo más bien como escúchate tipo eso trabaja en ti mismo escribe pinta o sea lo que tú necesites para tú estar bien que eso te va a ayudar muchísimo a la manera que ves el outside world o que si tú te dijiste que dijeras escúchate me llegó a una neurona muy puntual yo anoche tuve un ataque de pánico y literal lo que me hacía falta era como que ¿qué me está pasando? y no me escuchaba sí sí pero eso sí como que simplemente escucharse porque siento que cuando uno es pesimista o cuando uno no sabes no no está viendo la luz al final del túnel muchas veces es porque no te estás escuchando a ti y lo que tú necesitas en el momento muchas veces estamos a escuchar al resto del mundo y no a escucharnos a nosotros mismos y siento que eso ayuda un montón cuando de verdad de verdad te escuchas y como que the deepest part of you that's when you start como que viendo el resto del mundo una luz diferente o sea cuando vas a escuchar el ruido de afuera exacto es que no bueno pero es que le diste Adriana te lo juro que anoche yo me estaba volviendo loca y me agarró de la nada y no me lo pillé o sea yo al primero me paré me agarró dormida además y me desperté y yo primero me desperté y dije como que tengo náuseas que me está pasando y no sé qué y voy al baño y yo no pero es que no tengo náuseas y caminé y estaba dando vueltas y de repente fue como que lo que tengo un ataque pánico cálmate y como en ese momento fue como ajá vamos a a entrarle a ver qué ruido estaba escuchando en vez de estaba dormida bro sí sí porque qué loco pero es eso es que es dejar de escuchar el ruido de afuera que ahorita además hay muchísimo sí muchísimas yo por lo menos o sea yo no veo las noticias ya porque yo literal me meto una vez a la semana obviamente para ver mantenerme como que on the loop con lo que está pasando pero ya o sea una vez a la semana el día porque por lo menos al principio cuando empezó a salir todo esto me metía todos los días todas las horas como que qué está pasando bla bla y me estresaba muchísimo y me daba ansiedad y me daba como que cuando se va a acabar esto qué va a pasar que no sé qué cosa y digo que no este ruido no me está ayudando y fue como que me dije sabes qué una vez a la semana nada más igual cualquier cosa si algo muy importante pasa mi mamá que si se dedica a ver las noticias todos los días a todas las horas va a dejar saber exacto como que sí o sea hay que apagar un poquito a veces ese ruido de afuera que ahorita sí está cien por ciento como que más sí y eso que estamos haciendo social distance y todo pero el ruido está tipo intensified sí wow sí es cierto bueno mi corazón gracias por esto gracias 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 te deseo lo mejor eres una héroe en este momento o sea los profesores para mí entre los médicos y los profesores son como que my top two que I'm rooting for en este momento pero el trabajo tuyo aunque no estés expuesta en afuera a que te enfermes estás trabajando como que con el futuro del país o sea estás trabajando como que con las pequeñas mentes que están creciendo y sé que el trabajo que tienes o sea no me lo puedo imaginar yo estuviera colapsando porque yo me conozco así que te deseo lo mejor te mando como que todas las fuerzas que necesites porque sé que vas a tener que hacer tu class plan ¿cómo es que se llama? tu week plan tu lesson plan lesson plan yo sé cuál es que es la palabra este y bueno te deseo lo mejor de verdad que sí eres lo máximo te extraño un montón y ojalá cuando vayas pues nos podamos ver o sea esto ha sido súper mágico porque me he conectado otra vez con personas pero entonces también me hace extrañar a otro nivel sí sí es como que y gente que tienes tiempo sin ver y como que ni siquiera te acordabas de que extrañabas pero después cuando conectas es como que oh my god te quiero ver exactamente pero bueno te mando un beso gigante saludos a toda tu familia que también los adoro como un montón tu mamá fue como que pieza crucial en que hoy sea americana que ya hablaba tu mami también este y bueno saludos a todos por allá y ojalá pues la vida nos permita montarme ahora en un avión y poder ir a visitar en algún momento ojalá ojalá y muchas gracias por invitarme me encanta me encanta esta idea cuando me dijiste fue como que qué linda qué linda esta idea de verdad que y bien el capítulo con Anabella y fue como que me encanta o sea de verdad que yo no soy mucho de ver podcast en realidad yo nada más veo ahorita este y el de Pablo y Chiqui y porque tengo tengo que prácticamente pero pero me encanta esta idea de verdad que es súper súper linda gracias 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 y te mando también muchas fuerzas y mucho cariño y que sí que ojalá si tú no vienes aquí a Florida yo voy a Boston y nos vemos en algún momento claro que sí sabes que las puertas de mi casa después que pare esto van a estar abiertas siempre 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 sí te adoro el corazón gracias que pases un excelente resto de tu día gracias igual bye hola cuéntenme qué les pareció vieron el tip que nos da que es súper interesante y además a mí me dio en un punto muy particular porque ese día que nosotros hablamos había sido un día con muchísima ansiedad para mí pero bueno espero que les haya gustado y como les dije anteriormente tengo un newsletter y los quiero invitar a que se suscriban así que voy a poner el link de tu donde suscribirse en la descripción del episodio y es súper fácil simplemente ponen su email y ya yo les prometo que esa información no sale para más nadie y yo no los voy a bombardear de emails porque eso toma mucho tiempo así que solamente van a recibir pequeños tips e información de cosas que escuchamos en los episodios que a veces nos hace falta un poquito más y si quieren como que nos hablan de links y todo eso todo eso va a estar ahí así que bueno nos vemos la semana que viene bye bye y ¡Gracias!